Hola a todos, en este vídeo tutorial vamos a aprender cómo descubrir cuáles son las últimas adquisiciones de tu biblioteca utilizando el catálogo de la red de bibliotecas de Castilla y León. En primer lugar, debes acceder a la web del catálogo cuya dirección es rabel.jcl.es Una vez dentro, fíjate que debajo del cuadro de búsqueda tienes dos enlaces búsqueda avanzada y nuevas adquisiciones. Pincha en esta última opción. Ahora puedes seleccionar tu biblioteca. Para este ejemplo voy a elegir Ávila bibliotecas municipales y en concreto la sucursal Olegario González de Cardedal. Puedes elegir configurar tu listado con las novedades de la última semana, los últimos 15 días o el último mes. También el formato. Por ejemplo, si solo quieres las últimas adquisiciones en libros o solo en DVDs. También puedes ordenar por autor título o elegir cuántos resultados quieres ver en pantalla. Una vez elegidas todas las opciones, pincha en el botón Buscar. Aquí tenemos el listado de las últimas adquisiciones en DVD de la biblioteca Olegario González de Cardedal. Si quieres realizar otra búsqueda, simplemente pincha en Volver a buscar y configura las opciones como lo hicimos antes. Por poner un ejemplo diferente, podemos buscar ahora en Ávila, bibliotecas municipales y en concreto Posada de la Feria. Y en el apartado Formato, en lugar de DVDs, voy a elegir ahora Libros. De nuevo pinchamos en Buscar. Y aquí tenemos los resultados. El listado de libros que son las últimas adquisiciones en Posada de la Feria. Bueno, todo esto utilizando el catálogo de bibliotecas de Castilla y León. Pero otra manera de descubrir las novedades que tenemos en la Biblioteca Municipal de Ávila es visitar nuestro blog. Si no sabes la dirección, te la recuerdo. Es bibliotecas municipales.blogspot.com Entramos al blog. Seguro que lo conocéis ya. Y ahora nos dirigimos a la sección que más te interese. Tienes a tu disposición el boletín de novedades. Aquí le tienes el boletín de novedades infantiles o juveniles. Que está ordenado por grupos de edad. Lo vamos a ver enseguida. Aquí lo tienes. Tienes la imagen y una reseña de cada libro. Y la información sobre en qué sucursal se encuentra. Si lo que te interesa son las novedades de adultos, pues el boletín de novedades de adultos. Tarda un poquitín, pero enseguida nos lleva. Y efectivamente, aquí podemos consultar las novedades con la imagen de portada, las reseñas de cada una de estas nuevas adquisiciones. Y la información sobre en qué sucursal lo podemos encontrar. Y por último, pues por supuesto también tenemos el boletín de novedades en películas. Tanto infantiles como películas de adultos. Aquí vemos las últimas que han entrado. Bueno, si te surge cualquier pregunta, no dudes en llamarnos a la biblioteca o en ir por aquí. Que como siempre, estaremos encantados de ayudarte. ¡Suscríbete al canal!